Como un premio a la vida, aporte a la educación y muestra de empeño y sabiduría, catalogaron padres y maestros los relevantes resultados de estos educandos en concursos nacionales de conocimientos. Podemos seguir cosechando y estamos con todos los deseos de seguir haciendo más por la educación y poder obtener más medallas para el próximo curso escolar. Con una medalla de oro, cuatro de plata, siete de bronce y una mención especial, se alzaron los estudiantes puertopadrenses de todas las educaciones en diversas asignaturas. Sirve de gran experiencia porque ahí yo aprendí muchas cosas que me servirán para grados posteriores. Que mi vida son los animales, me fascinan, sobre la naturaleza, sobre las plantas, sobre todo, y esa asignatura me gustó desde el primer momento en que empecé a darlo en octavo grado. Para mí la historia es algo importante porque además me hace una persona culta, una persona preparada, es algo que yo pienso que todo cubano, toda persona debe saber sobre la historia de su país. A ver, al recibir la noticia el 4 de abril de que había ganado medalla de bronce, para mí fue una alegría inmensa porque nunca esperaba ese logro. Un entrenamiento de lujo recibieron los educandos, no en vano agradecen el galardón a sus profesores y maestros. Sin dudas, los resultados retribuyen la labor de educadores y la constancia e inteligencia de los estudiantes, a la vez que contribuyen a que la provincia de Las Tunas permanezca entre las mejores del país por sexto año consecutivo. Desde Puerto Padre, Dailin Feria, LTV Noticias.